Compá, me gusta su vieja Y si hay pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero yo y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compá, me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Chetacuache igualado No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este vato no sabe con quién se mete Agusado Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto Tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón por favor te suplico No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdón por favor te suplico No me pidas perdón por favor te suplico No es invento mío que todas las noches a Dios yo le pido Que me conceda si es posible un siglo más estar contigo No es invento mío que tenga enfadadas a mis amistades De tanto que yo les platico de ti hasta me piden que me calle No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche estoy pensando en ti Que hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti Y no es invento mío que este último día quiero estar junto a ti No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada Pues nacen feliz con una simple mirada No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos Que es un privilegio que me digas te amo Y en mi corazón tu nombre llevo grabado No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche estoy pensando en ti Que hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti Y no es invento mío que este último día quiero estar junto a ti No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada Pues nacen feliz con una simple mirada No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos Que es un privilegio que me digas te amo Y en mi corazón tu nombre llevo grabado Yo no soy aferrado Yo soy lo que le sigue Cuántas veces me has dicho Que no te moleste, que ya no me alucine Yo no tengo paciencia La paciencia me tiene Mi objetivo es amarte Aunque tengo bien claro Que tú a mí no me quieres No, no se me quita lo terco Ya ni viendo como me desprecias cuando te me acerco Entre más me ignores, más y más a ti me aferro A ver quién se cansa Tú me das la vuelta y yo más te ruego No, no se me quita lo terco Así tenga que arrastrarme voy a conseguir tus besos De mí no te vas a deshacer tan fácil Eso te lo advierto Tú siga en tu plan de no hacerme caso Yo sigo de terco No, no se me quita lo terco Ya ni viendo como me desprecias cuando te me acerco Entre más me ignores, más y más a ti me aferro A ver quién se cansa Tú me das la vuelta y yo más te ruego No, no se me quita lo terco Así tenga que arrastrarme voy a conseguir tus besos De mí no te vas a deshacer tan fácil Eso te lo advierto Tú sigo en tu plan de no hacerme caso Yo sigo de terco Yo sigo de terco A lo mejor te he olvidado A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llama Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que no estoy exagerando En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Traigo mi carro del año que entra Mis propiedades no pago renta Siempre viajando soy muy activo Enamorado pa' que les digo Yo tengo todo Excepto a ti Yo soy mi jefe En mi negocio Siempre ando solo No cargo socios Mis vacaciones Nunca me faltan Cuando yo quiero Me arranco Italia Lo tengo todo Excepto a ti Pa' que me sirven lujos Y millones para disfrutar Si ni un beso tuyo Y ni una caricia Yo puedo comprar Yo un empresario Y tú con el pobre A mi cariño No correspondes Vivo rodeado De muchas flores Que a la bella Me dan sus amores Lo tengo todo Excepto a ti Excepto a ti Y suena y suena M.S.A. Yo soy mi jefe En mi negocio Siempre ando solo No cargo socios Mis vacaciones Nunca me faltan Cuando yo quiero Me arranco Italia Lo tengo todo Excepto a ti Pa' que me sirven lujos Y millones para disfrutar Si ni un beso tuyo Y ni una caricia Yo puedo comprar Yo un empresario Yo un empresario Y tú con el pobre A mi cariño No correspondes Vivo rodeado De muchas flores Que a la bella Me dan sus amores Lo tengo todo Excepto a ti Excepto a ti Pues a ti Que a la bella Amar de más Porque siempre es un error Y aquí andas todo Abusar de lo que sientes Siempre terminas Maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La herida de amor más duele Ese soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no acepta que hoy te pierdes Y aunque el engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por este amor Que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pegando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se enterró en mi corazón Aunque cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño Que según tú a mí me tiene ¡Ay chaparrita! ¿Quién la quiere mija? ¡Ay, ay, ay! Por este amor Que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Por este amor Que se enterró en mi corazón Que se enterró en mi corazón ¿Con qué cara presumo? Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño Que según tú a mí me tiene La niña Tans Más monstra Tans Tans Juré que ahora sí va a cambiar, que ya no te iba a lastimar Que todos mis errores quedarían sepultados Juré cuidar tu corazón y no llorarás nunca más Porque era doloroso para mí causarte daño Y ahora vuelvo a enlodarme nuevamente A ensuciarme con caricias indecentes A tragarme mis palabras y clavarte puyaladas Con el riesgo de que hoy sí pueda perderte Y me saques de tu pecho lentamente Como sale el agua dulce de su fuente Y me dejes de querer por tanta estupidez Que cometo por no ser inteligente Y te canses de mil veces perdonarme Y de hacerte sorda y ciega mis maldades Tal vez me dejes de amar hasta me llegues a odiar Es que no puedo con mis debilidades No te culpo si te vas lejos de mí Por mi error que ha sido grave Y ahora vuelvo a enlodarme nuevamente A ensuciarme con caricias indecentes A tragarme mis palabras y clavarte puyaladas Con el riesgo de que hoy sí pueda perderte Y me saques de tu pecho lentamente Como sale el agua dulce de su fuente Y me dejes de querer por tanta estupidez Que cometo por no ser inteligente Y te canses de mil veces perdonarme Y de hacerte sorda y ciega mis maldades Tal vez me dejes de amor hasta me llegues a odiar Es que no puedo con mis debilidades No te culpo si te vas lejos de mí Por mi error que ha sido grave Espera, no te vayas Déjame decirte que te quiero Déjame confesarte esto Que he llevado callado mucho tiempo No sé ni cómo empezar Pa' decirte todo lo que siento Sé bien que he sido un cobarde Que no he tenido suficientes juegos Y me llevé conté Que tengo miedo Que sea muy tarde que pueda Decirte Que me vuelves loco Todo el día te pienso Que me tiembla todo Cuando te dejo Que deseo tus besos Que te sueño a diario Que toda mi vida Quiero estar a tu lado Que al estar tu cuerpo Vas a tener el cuello De estar a tu lado Todas las mañanas Lo que he llevado Que ya no te quepas Porque no tenía Lo suficientes juegos Pa' decirte que te quiero Que ya me confesé Que tengo miedo Que sea muy tarde que pueda Decirte que te quiero Decirte que me vuelves loco Todo el día te pienso Que me tiembla todo Cuando te dejo Que deseo tus besos Que te sueño a diario Que toda mi vida Quiero estar a tu lado Que al estar tu cuerpo Que al estar tu cuerpo Vas a tener el cuello De estar a tu lado Todas las mañanas Lo que he llevado Que ya no este tiempo Porque no tenía Lo suficientes juegos Pa' decirte que te quiero No, 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 no Hablarán de mí incontables veces Y me echarás de menos En un par de meses Voy a provocar en tu vida Un tormento Cuando no me salga De tu pensamiento Resultas de ser Una mentirosa Te hizo falta mucho Para ser grandiosa Voy a eliminarte De mi corazón Y ahí te las arreglas Con la depresión Saldrá a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema Para tu estatura No era necesario En tu autoestima Porque yo no quiero Alguien que me lastima Vas a tener ganas De dormir conmigo De darme besitos Cerca del ombligo De morderme el cuello Como de costumbre Y no saber de mí Será tu incertidumbre Vas a tener ganas De sentirme cerca De ser el amor Dentro de la alberca Mientras que yo siento Atracción por otra Tú vas a rodar Como una pelota Como una pelota Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho Para ser grandiosa Voy a eliminarte De mi corazón Y ahí te las arreglas Con la depresión Saldrá a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema Para tu estatura No era necesario En tu autoestima Pero yo no quiero Alguien que me lastima Vas a tener ganas De dormir conmigo De darme besitos Cerca del ombligo De morderme el cuello Como de costumbre Y no saber de mí Será tu incertidumbre Vas a tener ganas De sentirme cerca De ser el amor Dentro de la alberca Mientras que yo siento Atracción por otra Tú vas a rodar Como una pelota Como una pelota Tod evaluación Para estar llena Soy muy importante Soy muy importante Es una pelota Per тр micpost producen En aqué Tod por un ambiente Y tieneslower El día que te fuiste me sentí yo muy mal Pensé que toda mi vida ya se iba a terminar Tus besos, tu cuerpo no podía olvidar También tus abrazos no podía sacar Andaba valiendo madre Me humillaste, me dejaste Y mira lo que causaste De tu vida me sacaste Sin avisarme te fuiste de aquí Y pa' emborracharme me compré un barril Me bebí tus besos, me tragué tu cuerpo Y de tus abrazos atrás se han quedado Las noches que estuvimos solo tú y yo Ya se me olvidaron, todo se acabó Me encontré con alguien que lo hace mejor No ocupo boletos pa' su corazón Desde que te fuiste me ha ido mejor Me abriste los ojos hoy gracias a Dios Ayer te lloraba, hoy traigo un fiesto Y vámonos, 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 vámonos a los palatos plebes A piciar Desde el Bajío hasta Niebla Desde el Rosario y el López Andaba valiendo madre Me humillaste, me dejaste Y mira lo que causaste De tu vida me sacaste Sin avisarme te fuiste de aquí Y pa' emborracharme me compré un barril Me bebí tus besos, me tragué tu cuerpo Y de tus abrazos atrás se han quedado Las noches que estuvimos solo tú y yo Ya se me olvidaron, todo se acabó Me encontré con alguien que lo hace mejor No ocupo boletos pa' su corazón Desde que te fuiste me ha ido mejor Me abriste los ojos hoy gracias a Dios Ayer te lloraba Hoy traigo un fiesto